El Compañero Héctor Amichetti, Secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense. Queridos compañeros y queridas compañeras, rendir homenaje a Saúl Ubaldini es rendir homenaje a lo más puro del sindicalismo argentino, a la conducta de un hombre humilde y consecuente, es rendir homenaje también a una concepción sindical que nos viene de lo más profundo de nuestra historia, nos viene de aquel movimiento popular del 17 de octubre del 45, que lo hicieron los trabajadores y cambiaron la historia de la patria. Saúl Ubaldini es lo que nosotros llamamos sindicalismo de liberación, y el movimiento peronista es un movimiento de liberación nacional. Recordar la jornada del 30 de marzo del 82 es sumamente significativo. Digo yo, ¿cuál era el marco de esa jornada? Trabajadores ajustados en su salario, suspensiones en fábricas textiles, cierres de empresas como recordarán ustedes acá en Berazategui y Lapeulló. Digo yo, esa era la realidad que vivíamos en el 82 con una dictadura que hacía 6 años que había derrocado a qué, al movimiento peronista. Esa dictadura lo único que trajo es una política económica de destrucción, y eso tiene una similitud permanente a lo largo de toda nuestra historia. ¿Qué estamos viviendo hoy si no es la entrega de la nación? ¿Qué estamos viviendo hoy cuando vemos una deuda externa que la han hecho ascender a 190 mil millones de dólares? Eso es dependencia, compañero. Eso es todo, todo lo opuesto al proyecto peronista. Antes me cortan las manos que endeudara el país, dico Perón. Estos son todo lo contrario a lo que hemos vivido nosotros y que lo que Saúl también representaba. ¿Están yendo al exterior a fotografiarse con los monarcas de Europa para decir desde allá, desde Europa? ¿Qué nos están diciendo? Hay una discusión en Argentina. Si cambia la cultura del pueblo o el que está cambiando la cultura es el presidente. La cultura que quieren cambiar es la cultura que nos viene de aquel 45, la cultura del trabajo con dignidad. Y la quieren cambiar por la cultura del culto al capital, compañeros. Y no lo podemos permitir como no lo permitiría Saúl si estuviera hoy al frente de la CGT. Porque cuando nosotros, con los gremios que estamos batallando dentro de la CGT, planteamos que con un gobierno oligárquico no se puede negociar, no lo decimos por un capricho. Imagínense ustedes que nosotros no elegimos la confrontación porque nos guste confrontar. Pero ¿quién eligió la confrontación con nosotros a lo largo de la historia? Los que dieron los golpes de Estado, los que bombardearon Plaza de Mayo, los que fusilaron a nuestros compañeros, los metieron en las cárceles, los que intervenieron en nuestros sindicatos y la CGT, los que crearon un verdadero genocidio en nuestra patria, en esa dictadura que no partía Saúl no tiene. Yo solo quiero señalar, para estos tiempos difíciles que cruzamos, un ejemplo de Saúl. Cuando nosotros, después de ser golpeados durante la dictadura, volvió la democracia, él no tuvo ningún prejuicio en indicar que no era contradictorio pelear contra un gobierno democrático y defender la democracia. Es más, alrededor de Saúl y la CGT logramos la unidad, palabra que es un desafío hoy. Pero esa unidad la hicimos con un programa de 26 puntos que si ustedes recuerdan, el primer punto decía, la unidad moratoria de la deuda externa porque la plata la tenemos que aplicar a la reactivación económica del país, alineación con los países latinoamericanos, un sistema financiero al servicio de la producción nacional. Ese era el programa de 26 puntos y esa CGT era fuerte y unificaba no solo al movimiento obrero sino al peronismo porque rescataba el programa histórico del peronismo. Y eso es lo que necesitamos hoy compañeros y compañeras, la unidad rescatando la bandera a los principios del movimiento peronista porque eso nos hace fuerte. Tienen que entender aquellos compañeros que andan especulando si con este sí o con este no, hay que mirar para atrás nuestra historia y eso es lo que nos va a unir. Nos va a unir 10 años, nos van a unir 12 años después y vamos a hacer el movimiento peronista lo que debe ser. ¡Vamos a volver compañeros! ¡Gracias!